¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con Dead by Dayland sobre las novedades del juego, es decir, mañana día 26 de mayo que hoy es justamente día 25 de mayo, es decir, mañana 26 de mayo repito, sale un nuevo parche y también sale un nuevo killer, ¿vale? y mucha gente se está quejando porque creen, yo tampoco lo sé oficialmente y de eso vamos a hablar en este vídeo, van a meter un parche con bastantes cositas entre ellos un nuevo killer, que supongo que este nuevo killer lo anunciarán mañana, mañana día 26, y también lo anunciarán más cositas, ¿vale? pero supongo que el killer se podrá jugar en el modo PTB, en el modo de pruebas y este modo se puede jugar en PC, en Play 4 creo que no, pero en PC sí en Play 4, corregirme si me equivoco, pero creo que no se puede, ¿vale? en PC sí, y es el modo PTB que puede jugar, pues en este caso, con el killer que lo anunciarán supuestamente, pues mañana, ¿vale? y mucha gente, como estáis viendo, creen que es Candyman, que es este tío de aquí, ¿vale? y mucha gente, pues, no lo quiere, no le acaba de convencer y prefieren otro killer a mí, pues, oye, no lo sé, hasta que no salga el killer, no sabré si me gustará o no depende de las habilidades que tenga, cómo juega el personaje, etcétera así que, en la película me puede gustar más o menos, pero luego puede cambiar porque Freddy, por ejemplo, está guapo en lo que es la serie pero mola más en el juego, a mí, a mi gusto, me gusta bastante cómo han metido a Freddy en el juego, ¿vale? luego también está Michael Myers y mucha gente también está investigando, para que lo veáis noticias actuales, como pues en Google he venido aquí para traeros noticias de este tipo, ¿vale? novedades por si hay algún despistado, repito y esto lo filtra por esta última semana ya que si lo pongo por última hora, no me sale ningún tipo de noticia pero si lo pongo por última semana sí que me salen noticias y la gente está hablando sobre ello, sobre este parche de mañana del día 26, ¿vale? está en inglés por lo que yo le voy a traducir al español para que todo el mundo lo pueda entender, ¿vale? el español que se traduce es un poco malo, pero se puede entender bastante bien, ¿vale? entonces voy a bajar hasta la parte interesante que es lo que se suele hablar más, ¿vale? que aquí es lo que dicen, que algunos dicen que es Candyman que mucha gente, como habéis visto, no lo quiere no quiere a Candyman otra, mucha, otra gente dicen en este caso que es Jason que oye, Jason podría estar bien ya sabéis que hay un juego que está ya basado en Jason que es Viernes 13 y tienen la licencia a ellos tuvieron problemas, así que por lo tanto en el juego de Viernes 13, quiero decir tuvieron problemas con la licencia así que no me extrañaría que quizá Dead by the Light lo haya comprado y bueno, esté Jason ahora en el juego y se lo anuncien mañana, ¿vale? particularmente, Jason, yo digo, eh particularmente, entre comillas, eh entre comillas, porque luego lo pueden implementar de muchas maneras en el juego y puede molar muchísimo, ¿vale? puede molar muchísimo el personaje pero le veo cierto parecido cierto parecido, ¿vale? con Michael Myers ¿vale? sí que Michael Myers tiene la máscara blanca este también tiene la máscara de... esta blanca también que tiene como de hockey son parecidos, pero luego creo que este es más bestia o son muy parecidos, por así decirlo, ¿vale? depende de cómo lo metan en el juego puede molar mucho o puede ser muy parecido a Michael Myers pero, bueno, no sé esto lo ves bajo mi punto de vista y opinión personal supongo que luego le meterán habilidades totalmente distintas digo yo, ¿eh? digo yo así que puede estar guapo Jason también pero, bajo mi punto de vista y opinión personal creo que si se lo curraran ¿vale? igual que esta también, por ejemplo está ya el el Demogorgon podrían meter también al Xenomorfo que es el Alien ¿vale? la película de Alien pues el Alien ¿vale? gente, entonces yo creo que sería una opción muy buena yo particularmente votaría porque fuera el Alien a mí me encantaría que fuera el Alien y le pusieran habilidades guapas y que el personaje en sí molara un montón jugarlo ¿vale? el Alien así que bueno, eso es lo que habéis escuchado gente pues hay gente que se está suscribiendo como estáis viendo al canal de YouTube y como estoy grabando con esto pues pasa esto ¿vale? aprovecho también para decir ahora que habéis visto eso ya que lo habéis visto aprovecho para decir también que tengo un canal que hago directos ¿vale? gente últimamente estoy haciendo directos ¿en dónde? pues lo podéis ver en la descripción de este vídeo o en el primer comentario de este vídeo ya sabéis donde se hacen directos normalmente que es en Twitch así que podéis verlo allí ¿vale? y esto es por gente que me está hablando no sé qué me está matando de esa duda no sé qué gracias Juankerman bueno, no sé qué me está comentando pero eso ¿vale? que sepáis que también hago directos y me podéis seguir allí y aprovecho ya que ha salido hasta que se ha suscrito ¿vale? pues que entréis al Discord que lo tenéis justamente aquí al lado mío o aquí al lado no sé dónde saldrá aquí o aquí ¿vale? a uno de los dos lados y bajéis abajo del todo ¿vale? abajo del todo esto es de GTA V que también tengo un servidor bajéis abajo del todo donde pone quedadas de BD y aquí habláis y oye quedáis para jugar vosotros espero agreguéis más celulares bueno, esto habla sobre GTA y bueno os metéis aquí jugáis entre vosotros y cuando haga directos ¿ves? un grupo de suscriptores está en este caso bloqueado que yo en este caso cuando juegue con vosotros en directo os bajaré aquí y juego como superviviente para que juguemos entre todos y nos divirtamos ¿vale? dicho eso pues sobre esto de aquí importante yo bajo mi punto de vista y opinión personal yo me quedaría en este caso con alguien ¿vale? me quedaría con alguien me gustaría que fuera alguien pero sí que es verdad como repito que cualquier personaje que metan da igual que sea Candyman que sea Jason sea el que sea si le meten buenas habilidades y que tenga buena jugabilidad y que divierta al personaje ¿qué más da? que sea Candyman que sea Jason que sea Xenomorfo que sea cualquier otro ¿vale? también está el payaso y hay un montón pero todo apunta gente que parece que va a ser Candyman esto se podrá ver mañana y repito ¿por qué hago este vídeo? bien hago este vídeo justamente porque hay mucha gente que está despistada y no sabe que mañana va a salir un patch bastante tocho y todo esto se podrá ver en directo seguramente pues en el canal oficial de The Add by the Light o supongo que sí ¿vale? y quizá mañana incluso me animo y hago un directo también yo donde he dicho yo aquí abajo en la descripción en el primer comentario pues haciendo un directo hablando sobre esto ¿vale? justamente cuando estén hablando de ello hacer un directo también yo ¿vale? hacer también yo pues es un directo y básicamente eso gente tampoco quiero hablar mucho más este vídeo simplemente quería que supieras esta noticia que os puede interesar a mucha gente que esté despistada oye y os puede venir bien y oye saber que va a pasar esto que van a meter un nuevo killer que también dentro de poco también haré una tier list cuando esté este killer ¿vale? que ya tengo una tier list pero no está puesto por ejemplo el último killer que es el arponero así que haré otra tier list también dentro de poco ¿vale gente? también incluyendo al nuevo killer que metan y nada gente si te ha gustado este vídeo déjate un buen like te puedes suscribir que es totalmente gratis te puedes pasar por mi canal también de directos que ya lo he dicho que está aquí abajo en la descripción o el primer comentario y nada te puedes suscribir como digo es gratis te metes en el puto la puta ama de golpe solo por suscribirte ¿vale? los demás canales también te puedes suscribir pero es que aquí notas como la energía te entra por el cuerpo solo por suscribirte pruébalo y verás dicho esto un saludo y gracias por verme ¡Gracias!